Candidatos a la Alcaldía de San Francisco de Macorís presentan propuestas de gobierno municipal. Los aspirantes a dirigir la Alcaldía de San Francisco de Macorís presentaron ayer sus respectivas propuestas de gobierno municipal para el periodo 2024-2028. Entre los candidatos estuvieron presentes la que representa la Alianza Rescate RD, la señora Karilin Chabebe, el candidato por el Partido Revolucionario Moderno Alex Díaz. También estuvieron presentes Luz María de la Cruz del Partido Esperanza Democrática, Jacob Evangelista Hernández del Partido Generación de Servidores y Lidia María Tem del Movimiento Patria para Todos. Esos fueron los candidatos que presentaron sus propuestas de gobierno municipal al municipio, a la ciudad de San Francisco de Macorís. Vamos a la pregunta del día. ¿Cuál considera usted que es la mejor propuesta municipal en San Francisco de Macorís para el periodo 2024-2028? Esa es la pregunta. Háganos el feedback 829-451-3381. ¿Cuál considera usted que es la mejor propuesta municipal en San Francisco de Macorís para el periodo 2024-2028? Bien, adelante, Fulvio. Bien, saludar a la universidad y a las entidades, a participación ciudadana, a los políticos también de la iglesia por esta actividad que hicieron de, como dice el doctor, de darle espacio a la democracia. Fíjense que aquí en San Francisco de Macorís se han dado dos eventos que van en la misma línea, si se puede decir, en el tema de la firma del pacto, hacer una campaña de respeto mutuo y de propuesta. Y ahora, pues, la Universidad Católica Nordestana hace el espacio, construye el espacio para que se puedan visualizar la propuesta de los diferentes candidatos. Y sería bueno, doctor, que se unan las demás universidades y parte de la sociedad para otros eventos venideros. Bien, la parte de la presentación de los candidatos, yo quiero decir cosas que no estoy acostumbrado a decir, pero en algunas ocasiones me dio vergüenza ajena, me dio vergüenza ajena. Esa no es tu forma. No es mi forma, sí, me dio vergüenza ajena. Señores, cuando se lanza una candidatura, usted tiene que estar bien claro en todo lo que sería su plataforma de gobierno que va a desempeñar y conocer, conocer, indagar, tener buenos asesores. Y que se vea ese vínculo con lo que usted está expresando. Yo me voy a quedar ahí porque no quiero agravar a nadie. La única persona que vi… Agraviar. La única persona que vi con el vínculo que sabe a lo que va, que entiende lo que va a hacer, que tiene la propuesta clara, fue el alcalde Alex Díaz. Tiene la propuesta clara, la presentó y sabe a lo que va al ayuntamiento. Muchísimas gracias. Bien, cómo no. Gracias, Julio. Carolina. Algo que es importantísimo destacar, fuera parte de las propuestas o proyectos municipales que estén presentando o que presentaron los cuatro, los cinco candidatos, es esta iniciativa. Hemos visto que en este periodo electoral diferentes organismos o organizaciones privadas, y en este caso universitaria, con la UGNE, se ha tomado muy en serio lo de la presentación de los proyectos municipales. Y es importante que nosotros, que desde hace tiempo, por ejemplo, organizaciones como El Ángel en Santo Domingo, pues ha intentado hacer lo que es el debate, de alguna manera oficializarlo, podríamos decir. Lamentablemente no tenemos esa cultura en los políticos, o en la mayoría de los políticos dominicanos. Muchos de ellos no asisten, dicen que van a asistir, no llegan. Y me parece que es un poco de irrespeto hacia la ciudadanía y hacia esa gente que usted busca representar. Si bien no es una ley que te obliga o no hay una obligación per se, es de mucho valor que usted como candidato de cualquier índole, pues usted le presente a la ciudadanía qué va a llevar. Muy válido esto que vimos ayer, ya en San Francisco de Macorís se había realizado en diferentes escenarios la presentación de las propuestas, de los principales candidatos, vamos a decir, eso por un lado. Estuve observando la propuesta de Alex, la tenemos acá de manera digital, pedirle al equipo, a las personas que manejan la campaña de Carilín. Tú, Amado, podrías hacerla. ¿Y por qué yo? Yo no dirijo nada. No, no, tú no dirijo porque eres cercano a tu fuerza, a la fuerza del pueblo. A eso me refiero. Ah, bueno, ahorita dicen que yo estoy en la campaña. La de nosotros, no, pero es verdad lo que ella dice. La de nosotros, por ejemplo, la de, a nosotros nos llegó como programa a través de Francis. Yo la envié porque yo estaba en el equipo. No, pero Francis es un candidato. Pero está bien, pero tú. Estoy de lejos mirando el ambiente. Pero, pero por Dios, ¿qué es esto? Entonces, en ese sentido. No, no, yo lo congreso. Yo le escribí a Carilín de ayer. Han llegado. Sí, Válida la de. Le escribí a Alex, no recibí respuesta. Y le escribí a Carilín y no recibí dos respuestas. Me parece que están muy ocupados. Seguro no, y tal vez con el tema. Entonces, de lo particular. Cuente con eso para el lunes. En lo particular. Más por RD, técnicamente. Los muchachos que estaban aquí. Correcto. Que creo que vienen hoy para hablar del tema de la presentación. Ok, entonces, para recoger el comentario, chicos, es importante conocerla o tenerla, que la gente la maneje, más allá de una presentación a la Cámara de Comercio, y por supuesto, es importantísima que se hizo ayer con la Universidad Católica Nordestana. Estuvimos observando la propuesta de Alex. Entonces, entendemos que hay aspectos que están en esta propuesta municipal que son de gran envergadura. Y le concedo, le concedo, vamos a decir, el beneficio de la duda por el tema del gobierno central, que sería imposible hacerlo a menos que se busquen, que haya demasiadas conexiones exteriores o que puedas lograrlo, si no estás en el gobierno, si no estás con tu presidente de la mano, para poder lograr aspectos importantes. Pero también está que el presidente se empodere del proyecto del alcalde. No, porque se supone que se lo ha presentado. Pero espérate, pero espérate, aquí hay un proyecto de hace años en manos de la presidencia, yo no sé cuánto, Julio quizá tiene mejor información que yo. Por ejemplo, lo del parque, lo del mercado municipal. No, 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 espérate, aquí hay un proyecto, aquí hay un proyecto de congestionar la ciudad, pues se lleva 150 millones de pesos que el ayuntamiento no lo puede asumir, y el gobierno hasta ahora no ha dicho ni lo va a decir. Sí, sí, el gobierno lo dijo. 150 no se lleva. No, 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 el gobierno lo dijo. Eso me lo dijo a mí un constructor, un ingeniero que fue que… Ya saben que 150 no se lleva. Ya los estudios, por eso se lleva un puente, ya los estudios preliminales ya se levantaron. Casualmente se terminó hace dos semanas. Miren muchachos, para allá, porque aterrizar el comentario en un minuto. Lo que quiero plantear aquí, que hay aspectos muy grandes que se plantean en la propuesta de gobierno de Ales, que definitivamente debe de ser de la mano con el gobierno central, y se supone que si él lo tiene en un plan de presentación de propuestas municipales, porque lo ha hablado con el presidente, porque a menos que sea, pues no va a estar ofreciendo cosas que le serían imposibles cumplir desde la alcaldía. Los otros aspectos que tienen que ver con las funciones básicas de un ayuntamiento, de alguna manera está demostrado que lo hizo, que lo hizo bien, que lo realizó, con el tema de la basura, la limpieza de la ciudad, el adesentamiento de las esquinas, la contaminación visual, todo lo que sabemos que se realizó de manera factible en la pasada gestión. Lo que me llamó la atención fue en estos proyectos más magno, y que de la mano, de manera obligatoria, deben de ir con el apoyo del presidente Luis Abinader. Gracias, Carolina. Adelante, Yerlán Lantivo. Miren, desde ayer, como decía hace unos segundos, le pedí a ambos candidatos la propuesta, porque honestamente yo no pude ir por cuestiones laborales a la actividad, me hubiese encantado estar ahí, tampoco la pude ver, y entonces estaba buscándola acá para ver la posibilidad de uno analizarla. La que llegó a través del compañero Francis fue la de Alex Tías, que es la que tengo en mi mano. No conozco la propuesta de Karilín. Espero la respuesta en el día de hoy, para entonces uno poder comentarla la próxima semana. Me parece interesante la propuesta de Alex en algunos aspectos, y me voy a circuncribir solamente a la de Alex, porque es la que tengo, a nivel digital, porque el equipo de todos los candidatos ha debido enviar eso a los medios de comunicación. Correcto. Ese es como se debe manejar. O los medios de comunicación procurarlo. No, porque ellos... No, porque ellos... Bueno, está bien, está bien, ahí está bien, pero lo que te quiero decir es nosotros no... Cierto, el medio también debió procurarlo. Nosotros no hacemos noticias, nosotros comentamos la noticia. El medio... No lo voy a abrir, por si acaso. El medio, ciertamente, debió procurarlo, pero honestamente yo ayer no tuve el tiempo, estaba bastante ocupado. Entonces, ¿qué pasa? Te la voy a enviar. Me parece muy interesante la propuesta que hace Alex con relación a la digitalización de los procesos del ayuntamiento. Mira. ¿Qué está planteando Alex Tías acá? Eso es su prioridad. Esto es importantísimo. No, no. ¿Qué está planteando Alex Tías? Digitalizar los procesos del ayuntamiento. Es decir, que usted necesite una certificación y sea de manera digital. digital, ¿qué instituciones están así? Y paga por ahí mismo. La tesorería. Catastro municipal. Está, no sé si catastro, porque uno tiene que buscarla físico. Las que yo he tenido que buscar, las tengo que buscar físico y esperar la firma de Ramón Antigua, y eso no debe ser. Se la envié, muchachos. La que sí, yo te puedo asegurar que es digital, es la DGI. Ah, bueno. La DGI, tú quieres una certificación, por ejemplo, de los impuestos que tú pagas, e inmediatamente tú lo haces y de una vez te la van. Pero en segundo, digital, digital, no, desde tu casa, desde tu teléfono. El tarjetero de Catastro es una vergüenza. Entonces, eso es importante. Lo vi también, vi a Alex también que está empoderado en materia de tránsito, ha hablado de un trabajo importante ahí con relación a que el tránsito fluya aquí en San Francisco de Macorís, lo escuché hablar, y aquí me aparto de la propuesta de Alex, de lo de desecho sólido, y se está basando, Alex, en una compañía privada. El ayuntamiento nunca puede estar pensando en lo que va a ser una compañía privada. Nunca. Nunca. Porque tú tienes que verlo en sentido institucional. No puede ser, mi propuesta está basada en el manejo de desecho sólido que van a ser los RICET. No, porque mañana pudieran no ser los RICET. Porque el pueblo no de los RICET, pudiera ser otra compañía, entonces debe ser un plan integral del ayuntamiento. Claro, en caso de que tomando en cuenta las instituciones privadas. Lo del mercado con aire acondicionado me parece superfluo. Me parece superfluo, y lo estoy diciendo de manera objetiva, pero yo le voy a dar el beneficio de la duda, porque a los cuatro años si no lo cumple vas a quedar mal. Creo que esa partecita se le va a hacer difícil cumplir. Una gran plaza con aire acondicionado en San Francisco de Macorís, aquí no hay un mercado con aire acondicionado en el país. Esa es la promesa del presidente a Alex Díaz, hacer un mercado modelo. Pero tienen cuatro años y no han terminado el hospital, se complica. No, pero él está cumpliendo con Macorís. Está bien. El presidente. Pero tiene cuatro años y no han terminado el hospital, que es de primer orden, entonces quizá invertir en un mercado con aire acondicionado, una plaza gigantesca o con esa estructura de gasto, no me parece como algo viable en estos cuatro años. Me aparto de esas dos propuestas. ¿Qué le faltó? Alex habló de la parte deportiva, pero no hizo una propuesta con relación a qué va a ser. Y yo creo que deben tomar en cuenta todos. Sí, está en el contenido. Yo la tengo aquí, ¿sabe lo que él dijo? No, 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 es por falta de tiempo. Que, sí, pero yo tengo la propuesta. La propuesta tiene que ser clara. No fue lo que él dijo. Ah, porque son 15 minutos. No, 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 es que yo tengo la propuesta, mi proñero, yo tengo la propuesta aquí. Y aquí lo que habla es de infraestructura. Mira, se le recomendó que no se abongara. Señor, el camino se basó en los 15 minutos. Vamos a dejar que termine, que recoja. Entonces, por ejemplo, yo no escuché hablar sobre el nombramiento de monitores, cambiar botellas, como por ejemplo la que tienen ahí en el ayuntamiento nombrada, que cobran en todos los sitios, por monitores deportivos y culturales. Que me hubiese gustado escuchar esa parte para que entonces el deporte siga fluyendo y siga avanzando en San Francisco de Macorís. Pero, en el sentido general, una propuesta interesante es la de ahí. Muy bien. Continuamos entonces con Francis Rodríguez. Mire, me satisfizo mucho ver la organización. Y el moderador hizo una explicación del protocolo, comportamiento que debía de tener la audiencia. Brillante el padre Isaac. Desde el parqueo, desde el parqueo hasta la boleta de entrada, con una significación de histórico como documento personal de cada uno de nosotros, los asistentes. Yo tengo el mío, porque la solicité y me la devolvieron. Partiendo de ahí, se le indicó horas o tiempos y la benevolencia de cinco minutos posteriores. Entre los candidatos, tanto Jacob como Alex Díaz usaron los cinco minutos de comodato, como yo diría, y empezó con una votación de posiciones. Y vaya usted a ver. La primera, una mujer. La segunda, Karilín. La tercera, una mujer. El cuarto, Jacob. Y el quinto, Alex Díaz, que fue el último en presentar en una urna. Lo escogieron y tomaron. Partiendo de ahí, se robaron el show los organizadores, tanto la Universidad Católica Nordestana como Participación Ciudadana, la entidad de líderes políticos, líderes católicos y el ayuntamiento de San Francisco de Macoría. ¿Cómo se llama esa entidad? Líderes católicos. Líderes, la, espera, te la voy a buscar. Está bien, está bien, sigue, sigue. Mira, de hecho, medio pertenecemos, pero ya vamos a hacerlo más formal con una palabra que me dijo Monseñor, que me espera ver allí, como soy parte de Maús, que son de los movimientos dioses sanos que están haciendo labor cristiana, católica, pero en la política, y siempre he dicho, las universidades son los laboratorios de los pueblos donde se elaboran las medidas, a las fórmulas de solución social, política, económica y demás. La presentación, entre una y otra, ciertamente, como dice Fulvio, se presentó allí o se develó allí que se quiere participar en la política, pero con una ausencia del conocimiento básico de lo que es la etapa en que estamos viviendo, que es la municipal, y obviamente que se polariza entre Karilín y Alex Díaz. Esa sí que está. A ella, muy bien presentada, muy bien sosegada, y con un tiempo realmente bien manejado. Al ver la primera presentación entre ella y Alex, ya había contenidos muy similares a lo que presentó Alex, pero basado en soluciones macro, la primera presentación en el sentido de que estaría consultando o llevando al Ministerio de Salud Pública con el tema de salud o de la policía en el sistema de seguridad. Lo más concreto, ciertamente, como dice Fulvio, para mí, en el orden de presentación, pareciera que la experiencia y la condición de haber pasado por el municipio le da una ventaja, y eso nadie lo puede negar, en tener datos e información realizable en el tiempo hasta le puso fecha en sus primeros 100 días. Y es verdad que es realizable. El código QR para la presentación o relación con el ayuntamiento es lo que se enmarca en en el artículo 100 de la ley 176, que establece lo siguiente, municipio prioritario, y donde la consulta en los artículos siguientes sobre lo que es el acceso a la información donde tú puedas llevarlo. Entonces, con respecto a obras y la solución vial, son realizables porque nosotros tenemos producto de la ausencia de planificación en el pasado, una serie de barrios y urbanizaciones que están colindantes, pero no conectan. Entonces, se van a hacer los encajonamientos para las cañadas. Yo no voy a opinar porque ya no hay tiempo. No, pero tú puedes opinar, claro. No, no, espérate, pero espérate, espérate, espérate. Digo, yo estoy por el tiempo. Pero déjame explicar mis razones, es por el tiempo. Y segundo, yo no pude ir, yo tenía clase ayer y me pasé desde las 4 de la tarde en la universidad hasta las 10, 9 de la noche. Son muchas horas las que tú... Sí, pues son dos materias. Usted me va a explotar. Son dos periodos, son dos periodos. Ahora, al final, al final, yo lo único que voy a decir, lamento, lamento que el área de... De comunicación. No, no, que el área de relaciones con la comunidad que tiene la UAS, que se llama Extensión, esté tan mal servida. Yo lo voy a decir así, yo no... Perdón, tu crítica es hacia la universidad. Sí, 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 mi crítica es porque siento que la UAS, en ese sentido... Mira, que anoche me comentaron algo así. Está perdiendo el liderazgo. Yo no sé quién está en Extensión aquí en el recinto, no lo sé. Josefina. Josefina Tavera. Josefina Tavera lo está haciendo muy mal.